Hoy asistimos a una situación económica extraordinaria. Hemos sido testigos de una crisis financiera de importancia histórica que ha venido seguida de una profundísima recesión económica. Es obvio que el tema es del máximo interés desde el punto de vista del análisis económico y desde el punto de vista académico. Pero además es un tema de enorme actualidad y de gran importancia real. El que más o el que menos de los que estamos aquí conocemos a parientes, amigos, familiares que están muy afectados por la crisis económica. Hay un volumen muy importante de personas en paro. De hecho en España en este momento prácticamente una de cada cinco. Es que hay centenares de miles de familias en las que a lo mejor todos sus miembros en edad de trabajar se encuentran en paro o desempleo. Lo que quiere decir que no es cuestión baladí lo que vamos a hablar aquí, sino que tiene una importancia práctica tremenda. Estamos además en la universidad. Nuestra misión como universitarios es estudiar con rigor científico, es decir, aplicando la teoría económica, los eventos que observamos en el mundo real que nos rodea, con la finalidad de aprender y con la finalidad de aportar nuestro granito de arena, aunque sea pequeño, para tratar de mejorar las circunstancias y sobre todo evitar que vuelvan a repetirse en el futuro. Es en este contexto en el que tenemos que seguir la clase de hoy. Y todos, por tanto, les ruego que tomen nota, sobre todo por lo menos de las ideas más importantes o del esquema más importante. La clase está siendo grabada. Será colgada en el blog del Instituto Juan de Mariana y además también editada conforme al programa en anarcocapitalista.com y colgada en YouTube. O sea que la pueden ustedes volver a revisar cuando quieran o recomendársela a sus amigos. Vamos a ver. Todos los problemas económicos que nos aquejan tienen su origen en una fecha. En una fecha quizás fatídica o no tan fatídica. Tomen nota de esa fecha. Fue el 19 de julio del año 1844. Repito. Todo lo que sucede en el mundo económico actual en relación con la crisis financiera y la recesión económica tiene su origen en algo que sucedió el 19 de julio de 1844. ¿Y qué sucedió el 19 de julio de 1844? Muy sencillo. En esa fecha fue promulgado en el Reino Unido la llamada Banks Charter Act. Más popularmente conocida como la Peel's Bank Act. Act en inglés significa ley. Es decir, la ley bancaria de Peel. Peel's Bank Act. Robert Peel era el primer ministro a la sazón en Inglaterra y logró con el apoyo de su partido sacar adelante la regulación del sistema financiero y bancario que de alguna manera ha servido de modelo desde entonces hasta hoy a pesar de que muchos no lo sepan o desconozcan el modelo bancario de todo el mundo occidental. ¿Por qué es tan importante la ley bancaria de Peel? La ley bancaria de Peel hay que entenderla en el contexto de los debates teóricos sobre el papel de la banca que tuvo lugar en los años previos a 1844, en las décadas previas en el Reino Unido que los historiadores del pensamiento económico han estudiado básicamente en relación con los debates que tuvieron lugar entre los teóricos de la denominada escuela bancaria Banking School y los teóricos de la denominada escuela monetaria o Currency School y esos debates de alguna forma fueron la plasmación a nivel teórico de la inquietud que producía en los analistas los fenómenos que observaban en el mundo que les rodeaba algo muy parecido a lo que nos está sucediendo a todos nosotros hoy aquí. Debemos de recordar que en esa época 1844 Inglaterra ya había tomado el liderazgo de la pujanza económica en el contexto del comienzo de la revolución industrial iba a ser el país la nación más próspera desde el punto de vista económico durante más de un siglo no nos debe de extrañar por tanto que todo lo que sucedía en Inglaterra al igual que hoy pasa con Estados Unidos con Estados Unidos de alguna forma se expandía llegaba a influir en el resto del mundo el poderío económico industrial comercial político y militar de Inglaterra entonces era incuestionable y en las décadas previas a 1844 en la economía inglesa se habían venido experimentando unos ciclos recurrentes de auge burbuja especulativa que inexorablemente venían seguidos de profundos pánicos bancarios y crisis financieras que daban lugar a recesiones económicas y esto repito venía sucediendo en el Reino Unido sobre todo a partir del fin de las denominadas guerras napoleónicas primera década del siglo XIX los más sagaces teóricos de la economía de entonces se agrupan básicamente en torno a la denominada currency school que acabo de citar es decir la denominada escuela monetaria estamos hablando de teóricos como David Ricardo Torrens etc y ellos se dan cuenta de que el origen de los fenómenos se encuentra en la manera que tienen los bancos de actuar entonces los bancos en Inglaterra eran bancos privados que actuaban con el privilegio de la denominada reserva fraccionaria lo que significaba que el principal negocio que llevaban a cabo entonces que era la emisión de papel moneda de certificados de depósito de dinero en el banco de hecho ese es el origen de los billetes que hoy utilizamos en esa época los bancos podían emitir billetes que eran certificados de depósito que decían a cualquier persona que me presente al portador este papel yo le entregaré tanta cantidad de dinero y debemos de tener en cuenta que el dinero entonces era un patrón metálico oro por tanto se refería a una cantidad determinada de oro pero los bancos ingleses ya desde el siglo XVIII venían operando en base al privilegio que se denomina de reserva fraccionaria en mi libro dinero crédito bancario y ciclos económicos que ha sido el libro de texto de los alumnos de grado se estudia en los primeros capítulos cuál es el origen histórico del surgimiento institucional de la banca con reserva fraccionaria ahora simplemente podemos hacer un pequeñísimo apunte en el caso del Reino Unido surge como consecuencia de unas decisiones jurisprudenciales concretas tengan en cuenta que el sistema jurídico inglés se basa en el denominado binding case es decir el caso que ata es decir se fundamenta en el precedente judicial si hay un caso que es fallado en determinado sentido por la corte y luego se confirma posiblemente con otro etcétera eso ya es un precedente que ata inexorablemente a los casos posteriores que puedan producirse y en Inglaterra y tienen citados los casos en mi libro ya desde el siglo XVIII se falló que los bancos podían actuar de forma privilegiada sin mantener un coeficiente de caja del 100% en relación con dos tipos básicamente de negocio por un lado el negocio tradicional de emisión de depósitos y por otro lado el negocio más reciente y de hecho el que entonces era el más utilizado y lucrativo por los bancos privados consistente en la emisión de certificados de depósito es decir billentes de banco de papel bank notes en un importe superior al oro dinero de verdad originariamente depositado en el banco y digo que esto se trata de un privilegio en el sentido de que es una concesión a un determinado sector de agentes económicos en concreto los bancos privados que pueden actuar de esta forma pero no al resto de los agentes económicos que actúan en el mercado de hecho cualquier otra persona que emitiera certificados de depósito en importe superior a lo que se le hubiera entregado previamente en guarda o custodia cometería inmediatamente un delito de apropiación indebida y lo que es más grave de falsificación en documento público y todos debemos de entender que si emitimos certificados de depósito que no corresponden a lo realmente depositado estamos efectuando un fraude aparte de la falsificación en el documento bueno todos los teóricos de la currency school se dieron cuenta que este privilegio que tenían los bancos era enormemente remunerador para ellos sobre todo en las épocas de bonanza pero que inducían el sistema económico unos ciclos recurrentes altamente perversos y peligrosos para la economía efectivamente los bancos en la época de prosperidad artificial se lanzaban a emitir un importe muy grande de papel moneda de billetes que representaban certificados de depósito en cuantía superior al oro realmente depositado y en la medida en que esos billetes se inyectaban en el sistema económico como actúan como sustitutos monetarios perfectos tenían un efecto idéntico al del crecimiento monetario que se hubiera producido como consecuencia yo que sé de un descubrimiento muy importante de nuevas minas de oro etcétera es lo que Mises denomina la fuerza impulsora del dinero ¿cómo inyectan los bancos el nuevo papel moneda creado de la nada? muy sencillo simplemente imprimen el sustituto monetario lo que se llama el medio fiduciario carente de respaldo alguno en dinero de verdad oro y lo prestan lo colocan en el mercado en forma de préstamos a los empresarios a los agentes económicos y claro este proceso de expansión de medios fiduciarios sin respaldo materializado en estos sustitutos monetarios en este papel moneda en última instancia se plasma en un proceso de expansión crecimiento del crédito es decir de los préstamos concedidos por los banqueros a los agentes económicos ese proceso que puede durar un periodo más o menos largo razonan los miembros de la Carrency School en un principio es muy engañoso porque da lugar a una aparente tan aparente como artificial prosperidad económica es el primer efecto que tiene el incremento de la masa monetaria se crea por los bancos se inyecta en el sistema no se reparte a todos por igual no sucede lo que a veces se ha explicado con el famoso símil del helicóptero Fritzmanita que en realidad está tomado de un un ejemplo de David Hume que en su ensayo sobre off money razona y dice ¿qué pasaría si todo el pueblo de Gran Bretaña se levantara mañana con el doble de libras en su bolsillo? ¿seríamos más ricos? ¿tendríamos más casas? ¿bienes de capital? ¿carros? ¿tierras? etcétera la respuesta es no lo único que sucedería simplemente es que subirían los precios el impacto de la inyección monetaria sin embargo es mucho más profundo y perverso de lo que se deduce del análisis efectuado en primer lugar por Hume o más recientemente por Fritzman porque no se reparte el dinero por igual como si viniera un helicóptero y de manera uniforme se distribuyera en los nuevos billetes de papel en mi curso en mi curso de grado todos los años hacemos un juego de simulación en clase donde reparto dinero de verdad de manera aleatoria que es el primer caso y luego comparo con otro distinto que es como en realidad se inyecta la masa monetaria repito caballero no me distraiga a través de un proceso de expansión crediticia iniciado por la banca donde son unos primeros los que reciben en un primer momento las nuevas unidades monetarias y luego paulatinamente poco a poco y por etapas va extendiéndose esa masa monetaria por el resto del mercado en efecto los empresarios afortunados que reciben los primeros préstamos reciben una capacidad adquisitiva importante en forma de billetes de banco y en la medida en que estos billetes de banco sean aceptados por otros en un contexto de prosperidad general y confianza pueden adquirir bienes y servicios de consumo y de capital a precios que todavía no se han ajustado al nuevo impacto del crecimiento monetario y así paulatinamente el efecto de la inyección de dinero va afectando por etapas y sucesivamente unos primero antes después y otros después y además en una proporción diferente a los diferentes precios de los bienes y servicios de capital y de consumo que se intercambian en el mercado al final es cierto que todos los precios tienden a subir pero lo importante es que unos suben más rápidamente que otros y todavía más importante es que unos suben antes que los demás como resultado del proceso unos agentes económicos aquella minoría relativa que primero tiene la fortuna de recibir las nuevas inyecciones monetarias sale ganando a costa del resto de los ciudadanos que ven con desesperanza como los precios monetarios no dejan de crecer cuando sus rentas siguen más o menos constantes luego hay un proceso claro de redistribución de la renta en el que unos salen ganando y otros perdiendo proceso de redistribución de la renta que va acompañado por un proceso de profunda distorsión de la estructura de bienes de capital de la que vamos a hablar después más que un crecimiento proporcional de los precios que es lo que torpemente describe la ecuación de intercambio de los monetaristas lo que hay es una revolución en los precios que afecta profundamente al mercado real los teóricos de la currency school sin embargo a la sazón no fueron capaces de desarrollar una elaborada teoría del capital que les hiciera ver claramente qué conexión hay entre el lado monetario y el lado real de la economía corresponderá a los teóricos de la escuela austríaca sobre todo a partir de von Baber y después de Mises y Hayek construir ese puente entre el lado monetario y el lado real desafortunadamente el triunfo de la torpe macroeconomía en ambas versiones keynesiana y monetarista ha hecho que a lo largo del siglo XX se olvide este conocimiento esencial de la teoría que proporciona la teoría del capital y que permite entender cuál es la conexión entre el impacto monetario y los errores de economía real que se producen en el mercado hoy ya terminada la primera década del siglo XXI y con el resurgir de la escuela austríaca este conocimiento se ha redescubierto yo estoy muy contento de en la medida de mis fuerzas haber participado en ese proceso de redescubrimiento y en todo caso nos va a permitir nos va a permitir entender lo vamos a ver en la clase de hoy por qué el ciclo en esta fase viene siempre manifestado primero con una profunda crisis financiera lado monetario y luego con una profunda recesión económica lado real pero no adelantemos acontecimientos lo que les estaba diciendo es que los teóricos de la escuela monetaria no fueron capaces y ese fue su primer fallo de entender bien qué conexión había entre el lado monetario y el lado real pero sí diagnosticaron correctamente que la inyección monetaria producida en el proceso de expansión crediticia orquestado por los bancos privados que actuaban privilegiadamente en base al principio de la reserva fraccionaria afectaba enormemente a los precios del Reino Unido de los bienes y servicios de capital y de consumo en el Reino Unido claro esto hacía que desde el punto de vista de la competencia en el comercio internacional el Reino Unido perdiera capacidad competitiva los precios en Inglaterra empezaban a subir y en términos relativos se manifestaba que era mucho más barato comprar esos bienes y servicios en el continente europeo donde todavía no habían subido los precios en pocas palabras descubren los teóricos de la escuela monetaria que en la etapa de burbuja especulativa impulsada por la banca con reserva fraccionaria empieza a dejar de ser competitivo el Reino Unido empieza a ser cada vez más interesante importar bienes del extranjero y en concreto de la Europa continental y como consecuencia de ello se produce un déficit en la balanza de pagos cada vez más los ingleses compran productos franceses alemanes italianos españoles etcétera claro los vendedores europeos no se conforman con los papelitos que emiten los bancos y exigen que se les pague en oro de verdad o van a los bancos que han emitido los certificados de papel para retirar como dice el certificado de papel se pagará al portador tanta cantidad de libras de oro retirar el oro correspondiente luego inexorablemente se dan cuenta los teóricos de la escuela monetaria que viene tarde o temprano una fase en la que las reservas en oro de los bancos empiezan a reducirse ya antes en la época de la burbuja eran una simple fracción del total de los billetes emitidos pero mientras se mantenía la confianza no había problema ahora como consecuencia de la falta de competitividad del Reino Unido hay un movimiento masivo para retirar oro de verdad de los bancos ingleses y les estoy explicando un proceso que nos debe de sonar familiar porque es que hace muy poco lo hemos experimentado por ejemplo en el caso de Islandia país en bancarrota o hace unos años en el caso del corralito en Argentina o a nivel ya más microeconómico de bancos concretos en relación con la pérdida de confianza de todos los bancos que nos sonarán que han tenido graves dificultades financieras o han suspendido pagos o simplemente quebraron en el momento en el que los bancos ingleses ven que pierden reservas antes de suspender pagos cambian radicalmente de política hay algunos los bancos más marginalmente más endeudados o en los que la gente tiene menos confianza sin duda suspenden pagos se producen las primeras corridas bancarias esto de corridas suena mal no suena en España lo de corridas de todos son las runs bancarias y todos en este contexto que estamos ahora del siglo XIX vamos a ver ¿quién ha visto Mary Poppins? que levante la mano Mary Poppins de Walt Disney yo sí la he visto bien casi todos la hemos visto ¿usted no la ha visto? ¿ustedes dos no la han visto? ¿usted no la ha visto? pobrecillo pues cómprese Mary Poppins un DVD sí, sí tiene para saber economía tiene usted que ver Mary Poppins esta noche todo el mundo que no haya visto Mary Poppins este fin de semana a verlo bien ¿qué pasa con Mary Poppins? recuerden la escena el padre trabaja en el banco es un banco inglés muy respotable los dos hijos pequeños que son los que son cuidados por la preceptora que es una especialada madrina medio bruja medio hada bueno pues van al banco con dos peniques y como son los hijos de uno de los directivos más importantes son recibidos por el presidente del consejo de administración que es una persona muy mayor ya casi centenaria que por cierto adquiere una extraña enfermedad consistente en que cada vez que se ríe se eleva las alturas y entonces el presidente del banco les quiere convencer a los dos niños para que depositen sus dos peniques en el banco la tentación es tremenda y además dedican una serie de minutos en la película estupenda la gente que lo ve los niños no saben de lo que hay en realidad el trasfondo que está ahí detrás pero que tiene una importancia esencial vital para ilustrar lo que hoy estamos hablando en esta clase de teoría económica dice con estos dos peniques invertidos los multiplicarás en poco tiempo se invertirán en trenes en ferrocarriles y aparece ahí un ferrocarril en comercio con la India parece un barco de vapor en todo tipo de proyectos industriales y los niños están pues más o menos dubitativos de si dejar los dos peniques o quedárselos en el bolsillo para comprarse unas chuches y después de más o menos tentaciones al final cuando ya están a punto de entregar los dos peniques la avaricia rompe el saco el presidente del banco que es un cicatero tremendo por dos peniques mataba a su padre que en paz descanse se los va a coger por la fuerza desconfían los niños y salen corriendo y en el momento en que salen corriendo dicen mis dos peniques mis dos peniques todos los otros clientes del banco dicen anda a este banco no paga ni siquiera dos peniques va todo el mundo a Ventanilla a retirar su dinero se corre la voz fuera del banco se produce una corrida bancaria que está muy bien descrita en la película por cierto le cuesta el cargo al padre de los niños y no les cuento el resto de la película para aquellos que no la hayan visto o los que la hayan visto que por lo menos recuerden su infancia que es una película deliciosa y efectivamente en el momento en que empiezan a perder dinero en efectivo porque es retirado el oro en ese proceso de falta de competitividad hay unos bancos marginales que quiebran esto tiene un efecto sistémico que supongo que se ha hablado de él en este seminario con el resto de los bancos sea que si cae uno pueden caer los demás porque la gente desconfía y que pasará en el mío y así sucesivamente y los bancos marginalmente más saneados pues reaccionan a las nuevas circunstancias tratando de evitar la salida de reservas de oro ¿cómo? de la misma forma que expandieron el crédito en la etapa de la burbuja ahora son mucho más rigurosos a la hora de conceder nuevos préstamos y contraen la concesión de nuevos créditos fíjense ustedes cómo los teóricos de la escuela monetaria ya han diagnosticado el mecanismo al menos monetario y sin conexión con el lado real por el cual una burbuja inexorablemente tarde o temprano revierte en forma de crisis financiera porque ese proceso de quiebra de los bancos de contagio de unos a otros y de contracción crediticia inexorablemente tarde o temprano sigue siempre al proceso previo de expansión monetaria expansión monetaria o crediticia que puede durar varios años seguido siempre tarde o temprano de una profunda crisis financiera y esa crisis financiera va acompañada y seguida también de una profunda crisis en la economía real recesión económica no entendía muy bien los mecanismos concretos repito por lo cual esto se producía corresponderá a otros teóricos luego desarrollarlo con más detalle el caso es que por primera vez ya hay un esquema analítico que permite interpretar los males que regularmente asolaban a la economía británica antes de 1844 y se organiza un debate porque enfrente de los teóricos de la escuela monetaria se encuentran los teóricos de la banking school los teóricos de la escuela bancaria ¿cómo razonan los teóricos de la escuela bancaria? razonamiento es justo el contrario los teóricos de la escuela bancaria mantienen que no hay nada mejor que la banca con reserva fraccionaria defienden que la expansión del crédito es muy favorable para la economía de alguna manera el dinero plasmado en forma de billetes sería como la sangre que moviliza y hace que la prosperidad se extienda por el sistema económico es más desarrollar una teoría la teoría del reflujo de Fullerton uno de los teóricos más importantes de la escuela bancaria según la cual no hay ningún mal en el hecho de que se expanda el crédito porque de la misma manera que crece en última instancia refluye o vuelve al banco cuando se pagan las correspondientes letras ni que decir tiene que los banqueros privados todos ellos se apuntan a la escuela bancaria que de alguna forma trata de legitimar teóricamente el negocio privilegiado que venían llevando a cabo en esos años y en ese debate entre los teóricos de la escuela monetaria y la escuela bancaria ese debate termina llegando al cuerpo social y plasmándose también en debates parlamentarios y triunfan felizmente los teóricos de la escuela monetaria es decir los sensatos las doctrinas de los teóricos de la escuela bancaria estaban completamente equivocadas los teóricos de la escuela bancaria en realidad eran arbitristas inflacionistas de la escuela de John Lowe etcétera no tengo tiempo de extenderme sobre esto pero en los capítulos previos de mi libro se estudia con detalle la trampa clave del argumento de la teoría del reflujo de Fullerton es simplemente que cabe devolver cualquier préstamo si es que el banco te concede uno de nueva creación para devolver el antiguo es lo que se llama el rollover de créditos y que por tanto no hay ningún reflujo natural que estabilice el sistema porque si hay expansión crediticia y confianza durante los años que dure eso puede crecer ilimitadamente hay algunos teóricos como Parnell que desarrollan el razonamiento de que cada banco emite su papel moneda es como si el banco de Santander emitiera su certificado de depósito el banco de Bilbao también y así sucesivamente y que a través de una cámara de compensación interbancaria si un banco emite a un ritmo superior a los otros ve perder reservas y entonces a nivel aislado o micro hay una especie de límite a la capacidad expansiva del banco individual este argumento de Parnell es al menos parcialmente cierto pero en una pice disminuye la virtualidad del argumento de que si todos los bancos en general en mayor o menor medida caen víctimas del optimismo crediticio se produce el proceso expansivo que termina ineludiblemente en crisis financiera que analizaban los teóricos de la escuela monetaria es más hay un teórico muy interesante que es Longfield que quiero no veo que nadie esté tomando nota oiga yo soy fuente del derecho todo lo que estoy diciendo no crean ustedes que es baladí escribiendo todos señor Longfield es muy importante y además completamente aplicable a la situación actual si de algo pecamos los responsables hoy en día es de falta de memoria histórica porque prácticamente todo lo que se lee en los debates hoy en día ya había sido debatido hace 150 años Longfield incluso indica que aunque un banquero individual quiera ser más solvente y prudente concediendo créditos se ve forzado por el entorno a adherirse a la locura expansionista si es que no quiere perder cuota de mercado es importante porque no hace mucho tuve una reunión con un presidente de un importante banco español que me confesó que en la etapa de la burbuja en España sabían que estaban haciendo tonterías y yo le pregunté ¿y cómo si sabíais esto? o sea ¿habéis apuntado en esos créditos sindicados multivillonarios en euros que luego os han dejado sin pagar y que tanto han afectado a la solvencia del banco y eso sucesivamente? respuesta todos lo sabíamos pero si no participábamos de la fiesta quedábamos convertidos en una irrelevancia en términos de cuota de mercado el argumento de Longfield perfectamente enunciado en los años 30 del siglo XIX ¿cuánto dolor nos habríamos ahorrado simplemente estudiando un poco las fuentes en sus orígenes? ¿qué suerte hubiéramos tenido hoy si hubiéramos dispuesto de los estadistas que tenía el reino unido en el siglo XIX? les recomendaría otra película aunque no sale Robert Peel hay otros estadistas prácticamente también coetáneos se titula Amazing Grace Amazing Grace es el título de un himno es una película que describe el proceso político por el cual en el Reino Unido se declara ilegal no la esclavitud sino el comercio de esclavos si la ven entrarán perfectamente en el contexto político Butatis Butandi que tiene lugar con Robert Peel unos años antes en 1844 porque estos temas y con esta profundidad teórica llegan a debatirse en el parlamento británico y los representantes del pueblo inglés terminan aceptando el análisis solvente de la escuela monetaria y por tanto ante una situación que produce unos problemas tan graves y unas distorsiones tan profundas en la economía inglesa deciden tomar las medidas necesarias para que no vuelvan a producirse y efectivamente así se promulga el 19 de julio del año de 1844 la ley bancaria de Peel Peel's Bank Act en la que básicamente se establece que a partir de la misma se requerirá para la emisión de papel moneda un coeficiente de caja del 100% la ley de Peel por tanto se elimina el privilegio de la reserva fraccionaria en relación con la emisión de los medios fiduciarios materializada en billetes de banco en billetes de papel en certificados de depósito fue un triunfo muy meritorio de la teoría económica más sana y solvente que existía entonces y de los políticos y estadistas que fueron capaces de entenderla y pusieron todo lo que estaba a su alcance para tratar de solucionar los problemas sin embargo queridos alumnos la victoria de los teóricos de la economía correctos en la ley de Peel fue tan solo una victoria parcial incluso menos que una victoria parcial una victoria pírrica y ello se debió a lo siguiente se prohibió la emisión de papel moneda sin un respaldo al 100% de oro de oro de dinero de verdad cierto pero sin embargo se dejó sin prohibir iba a decir que se olvidó prohibir en realidad no sería correcto si utilizara esa expresión que en alguna ocasión he usado se dejó sin prohibir el negocio alternativo y similar si bien plasmado materialmente de manera distinta consistente en la simple emisión de depósitos sin respaldo de oro al 100% si bien es cierto que a partir de entonces los bancos ya no pudieron emitir papel moneda si no justificaban tener el equivalente en oro de lo que certificaban que había sido depositado sin embargo hay otro negocio incluso más antiguo que el de la emisión de papel moneda que consiste simplemente en la emisión de depósitos y muchos de los que no han asistido a mis clases de grado a lo mejor ahora ponen caras de extrañeza y se preguntan en qué consiste ese negocio de la emisión de depósitos pues simplemente en lo siguiente en un asiento contable en un apunte en los libros de la contabilidad del banco que dice préstamo mil libras a este señor que se llama a José a depósito y a punto depósito mil libras y a continuación le doy a José un talonario para que se gaste las mil libras el banco lo que ha hecho es crear out of thin air es decir de la nada mil libras que presta este señor y en vez de entregarle billetes papel moneda por valor nominal mil libras cosa que no se puede hacer ya porque exigiría tener mil libras en oro lo que le entrega es un talonario para que tire con cargo a un depósito la materialización del negocio que había sido prohibido eran los billetes de banco que se contabilizan en el pasivo de los bancos ahora la materialización es simplemente un asiento también contabilizado en el pasivo de los bancos que refleja un depósito creado de la nada y por qué se dejó sin prohibir la creación de depósitos de la nada no respaldados íntegramente por oro porque si un banco quiere actuar en paralelo con el mismo rigor y cumpliendo los mismos principios generales del derecho en relación con los depósitos igual que con los billetes no puede crear de la nada un depósito si en su pasivo reconoce un depósito en el activo en su caja debe de haber el equivalente en oro de lo que se le ha depositado y en este caso no hay tal cosa sino simplemente un préstamo concedido a José de la nada la respuesta de que la ley de PIL olvidara que no es un término correcto incluir la prohibición de la emisión de depósitos sin respaldo o si prefieren ustedes extender también el requisito de caja del 100% al negocio de emisión de depósitos la razón de que lo olvidara es que a la sazón en la Inglaterra de 1844 todavía no se había entendido en términos de teoría económica que los depósitos forman parte al igual que los billetes de banco y el dinero de verdad en efectivo de la masa monetaria y digo que no solo no lo habían entendido sino que lo habían olvidado porque esos grandes pensadores que fueron nuestros escolásticos del siglo de oro español encabezados por Luis de Molina y otros 300 años antes ya habían entendido perfectamente que los bancos son capaces de crear de la nada dinero en forma de depósitos que son apuntes contables en sus libros de hecho en el siglo XVI y en el siglo XVII ese era el principal y tradicional negocio de la banca todavía no se había descubierto el negocio de emisión de papel moneda en exceso al dinero depositado Luis de Molina denomina quirographis pecuniarum en latín o si quieren ustedes dinero escriturario al apunte contable en el libro del banco que crea de la nada el depósito y permite en forma de ese sustituto monetario el talonario que se puede tirar hasta el importe del depósito inyectar nuevo dinero en el sistema los efectos económicos y la naturaleza económica del proceso es idéntica a la que tiene la creación de papel moneda y su inyección en el sistema económico pero su plasmación es mucho más oculta al fin y al cabo es un préstamo el señor que lo recibe le ha dado un talonario no sabe si hay oro o no detrás el banco se limita a hacer el asiento y todos los bancos de manera genérica se lanzan a hacer un proceso de expansión crediticia materializado o no en papel moneda ya prohibido por la ley de PIL sino simplemente en depósitos de nueva creación y entonces queridos alumnos a pesar de todo el esfuerzo teórico hecho a pesar del éxito político de entenderlo y plasmarlo en una ley bien dirigida es quizá la excepción que confirme la regla en la historia del pensamiento económico y político y de la acción política a pesar de todo esto la ley de PIL queda prácticamente sin influencia o efecto práctico porque ¿qué sucede? los bancos simplemente a partir de entonces redirigen su negocio ya no emiten papel moneda sin respaldo porque lo prohíbe la ley de PIL pero siguen expandiendo el crédito de manera recurrente y generando etapas de burbuja especulativa y expansión crediticia con cargo a depósitos de nueva creación y la ciudadanía inglesa se queda totalmente decepcionada todas las esperanzas puestas en una regulación para evitar que se produjeran los ciclos recurrentes de auge y recesión se ven frustradas porque esos ciclos recurrentes siguen produciéndose y además de manera regular y cada vez más volátil y extrema el desprestigio de la ley de PIL es completo y veamos cómo somos hijos de un accidente histórico del hecho de que entonces los teóricos de la economía no hubieran entendido que el depósito cumplía exactamente el mismo papel que el papel moneda o hubieran olvidado la aportación de Luis de Molina como consecuencia de ese olvido veamos cómo va la lógica de los acontecimientos los bancos siguen después de la ley de PIL expandiendo el crédito con cargo de depósitos siguen produciéndose etapas de burbuja y expansión hasta que en determinado momento se pierde la confianza la gente va por su dinero a retirar el depósito y no está ahí se producen entonces quiebras bancarias suspensiones de pagos pero ojo los banqueros privados son muy listos y cuando vienen maldadas exigen la creación de una institución que sea capaz de apoyarles en los momentos de apuro lo que se denomina un prestamista de última instancia de hecho el prestamista de última instancia que va adquiriendo invariablemente o paulatinamente ese papel suele ser uno de los bancos privados más importantes en el caso del Reino Unido el Banco de Inglaterra y el Banco de Inglaterra para poder salvar a los bancos privados en las etapas de apuro que se producen necesita ser capaz de crear la liquidez necesaria es decir el dinero necesario para prestarse a los bancos y que lo puedan devolver a sus depositantes claro no se puede crear de la nada oro el oro no es manipulable ni reproducible a voluntad de un político o de un banquero para sacar una pepita de oro hay que mover toneladas de tierra y además a mucha profundidad a lo mejor kilómetros de profundidad entonces ¿qué es lo que se hace? al papel moneda que emite ese banco privilegiado a las libras de papel que emite el Banco de Inglaterra se le da curso legal o forzoso se le concede el privilegio de que todos tenemos que aceptar esas libras de papel como medio liberatorio de pago aunque no sean oro y como un papel se puede emitir como se quiera esto ya permite crear liquidez para salvar a los bancos luego fíjese el hecho de un error en la ley de PIL no impide que sigan produciéndose ciclos recurrentes de ojo y recesión cuando vienen maldadas los banqueros privados y los ciudadanos claman por el bail out y digo la expresión porque es la que hemos estado acostumbrados a escuchar hasta hace pocos meses de los bancos lo mismo de lo que hemos experimentado hasta hace pocos meses claman por la creación de un banco central prestamista de última instancia que sea capaz de salvar de los apuros a los bancos con dificultades esto exige dos cosas primero expropiarnos el oro de verdad y sustituirlo por un dinero puramente fiduciario de tipo estatal que en un primer momento es el papel moneda emitido por el banco que obtiene el correspondiente privilegio y el establecimiento de leyes de curso legal o forzoso para obligar a la ciudadanía a aceptar como medio liberatorio de pago no el oro que es el dinero de verdad sino el papel moneda emitido por ese banco privilegiado y así queridos alumnos hasta hoy todos los países europeos siguen el ejemplo de Inglaterra y la misma lógica concatenada de los acontecimientos en España hay la ley de Mohn luego la reforma bancaria de Echegaray donde ya adquiere carta de naturaleza el que era banco de San Carlos San Fernando luego el banco de España que es un banco privado hasta la ley de reforma bancaria del año 62 el banco de España era privado eran accionistas privados pero hasta 1962 yo de pequeño veía los billetes decían el banco de España pagará al portador mil pesetas oro era un anacronismo llevaba usted el billete de mil pesetas y no le daban oro pero lo decía lo seguía diciendo el billete de banco como lo decía en el siglo XIX tengo 53 años la verdad es que no soy tan viejo estoy hablando de cuando tenía pues 15 o 16 los billetes de mil pesetas algunos de ustedes que no sean a lo mejor también también lo han visto y así sucesivamente el mismo proceso se repite en todos los países y llegamos a un sistema financiero mundial que está aquejado de los errores de diseño institucional que tienen su origen en esta fecha fatídica por un lado exitosa pero por otro lado fatal la ley de PIL de 1844 al final todo el sistema financiero mundial es un sistema financiero que está orquestado por los bancos centrales son como directores de orquesta donde los que juegan los músicos son bancos privados cada uno de los cuales de manera recurrente expande el crédito de forma agregada y bajo la responsabilidad de los bancos centrales generando una burbuja de artificial expansión crediticia o artificial prosperidad que puede durar meses e incluso años y sigue alimentándose la hoguera pero que tarde o temprano termina revirtiéndose en forma de una crisis profunda financiera y recesión económica y lo que voy a hacer ahora para terminar es explicar precisamente aquello que faltaba desde el punto de vista analítico a los teóricos de la currency school entender cuáles son los mecanismos espontáneos del mercado que llevan a descubrir los errores fatales de inversión real que se cometen como consecuencia de la expansión crediticia para entender este mecanismo es preciso estudiar la teoría del capital y una de las graves carencias de los programas de economía universitarios en todo el mundo en general y en España en particular hasta hoy y con la única excepción quizá de la Universidad de Rijo de Juan Carlos es que como consecuencia de la malsana influencia de los teóricos de la macroeconomía sean keynesianos o monetaristas se ha eliminado el estudio de la teoría del capital que es lo único que permite entender qué conexiones hay entre el lado financiero lado monetario y el lado real de la economía y vamos a ver si soy capaz de sintetizar en cinco minutos toda la teoría del capital las dos mil páginas de Capital Un Capital Thames de Von Bawerk el mercado es un proceso espontáneo protagonizado por seres humanos de carne y hueso ustedes yo cada uno de los cuales está dotado de una innata capacidad empresarial en el sentido de que somos capaces de descubrir oportunidades de ganancia que surge en nuestro entorno y actuar en consecuencia para aprovecharnos de las mismas la teoría económica va toda ella dirigida a estudiar ese proceso tan espontáneo y complejo como maravilloso que hace posible la vida en sociedad y del que somos todos partícipes si algo puede aportar la teoría económica en nuestros cursos es entender el orden espontáneo del mercado y a ellos a lo que dedicamos todo nuestro curso de economía en diferentes facetas la plasmación concreta del ámbito del dinero es la que estamos estudiando hoy ¿qué pasa si de pronto los agentes económicos deciden ahorrar más? es decir consumir menos el ahorro en términos de teoría económica se define como el deseo de posponer hacia un futuro más lejano el consumo en vez de ser más inmediato estamos dispuestos a sacrificar la inmediatez y posponer el consumo hacia un futuro más separado del presente con la esperanza de que con ello seremos capaces de lograr metas que para nosotros tienen más valor esto supone el ahorro el ahorro supone renunciar al consumo inmediato ¿qué pasa si de pronto la preferencia temporal que es el término que utilizamos en teoría económica para expresar que a igualdad de circunstancias los seres humanos siempre prefieren lograr sus fines cuanto antes o expresado de otra forma que ceteris paribus a igualdad de circunstancias se valoran más los bienes presentes que los bienes futuros sin embargo la intensidad psíquica con la que todos valoramos a igualdad de circunstancias más el presente como el futuro varía sensiblemente de unos seres humanos a otros y dentro del mismo ser humano varía a lo largo de las diferentes etapas de su vida ¿qué pasa si en general nosotros estamos dispuestos a renunciar al presente por menos a cambio de menos simplemente que decidimos consumir menos ahora porque aumentamos nuestro ahorro y esto tiene un efecto inmediato sobre los sectores empresariales más próximos al consumo inmediato es decir aquellos que están situados en la última etapa del proceso productivo el corte inglés los restaurantes etcétera que ven que cuando la gente decide ahorrar tienen más dificultad para vender los bienes y servicios de consumo que producen se produce una ralentización en la demanda de esos bienes y servicios de consumo que se materializa en el indicador esencial que es el precio de mercado el precio de mercado de esos bienes tiende a caer y si el precio de mercado de los bienes tiende a caer como lo que guía a los empresarios son la estructura de precios relativos la relación que hay entre los precios de unos y otros si caen los precios de los bienes de consumo en términos comparativos es más interesante producir los precios de los bienes que no han caído que son precisamente los de los bienes de capital es decir de los bienes producidos en las etapas más alejadas del consumo por las industrias que se llaman industrias de bienes de capital que están produciendo esos factores de producción que sólo de manera indirecta con la cooperación de otros y a lo largo de un proceso productivo que conlleva un periodo temporal prolongado terminarán madurando en bienes de consumo el día de mañana porque debemos de visualizar el proceso social como constituido por diferentes etapas y hoy hay gente y esfuerzo productivo y empresas vendiendo bienes de consumo para hoy corte inglés restaurantes etcétera pero hay innumerables empresas que están produciendo para dentro de tres años los que están diseñando vehículos los que queremos los vehículos híbridos que se venderán dentro de cinco años o los que están implicados en el proceso de extracción de minería o los que están en los altos hornos están produciendo hierro que terminará plasmándose en casas que se construirán dentro de tres a todos esos no les afecta lo que pasa con la venta de los bienes de consumo y con los precios de los bienes de consumo hoy sino que les afecta lo que pasará con el precio de los bienes de consumo dentro de tres cinco o diez años y si los precios de los bienes de consumo hoy bajan y los precios estimados de los bienes de consumo dentro de tres cinco diez años no bajan es una señal que lleva a los empresarios que les dice debéis de redirigir vuestro esfuerzo e invertir no en el consumo inmediato o ir hacia el consumo futuro luego la primera señal que manda un aumento del ahorro es vía precios al caer los precios de los bienes de consumo eso indica a los empresarios que deben dirigir su esfuerzo a las etapas más alejadas del consumo pero es que además hay otro segundo efecto es el llamado efecto Ricardo al bajar el precio de los bienes de consumo siendo iguales las rentas de los trabajadores ¿qué pasa con las rentas reales de los trabajadores si ganan lo mismo y cada vez lo que compran cuesta menos? que crecen los salarios en términos reales y este es otro indicador microesencial que se modifica en el proceso espontáneo cada vez se encarece más el coste real del trabajo y esa es una señal que dice a los empresarios marginalmente tenéis que prescindir de trabajo y sustituir por equipo capital marginalmente dejan de contratarse trabajadores o se despiden en las etapas próximas al consumo que son las que experimentan la caída de ventas y son sustituidos por máquinas o ordenadores etcétera yo tengo tres trabajadores y me los ahorro y los sustituyo por un ordenador aumenta la demanda de equipo capital para sustituir a los trabajadores mi pregunta es ¿quién va a producir el ordenador o el tractor o la máquina que va a sustituir a los trabajadores? pues precisamente los trabajadores despedidos en las etapas próximas al consumo hay un proceso de redireccion en el que se redirecciona los factores productivos que estaban dedicados a producir bienes de consumo inmediato pierden su trabajo y son demandados o absorbidos por las etapas más alejadas del consumo donde se fabrican los bienes de capital que demandan de manera creciente los empresarios ese redireccionamiento del proceso productivo es otra característica esencial y fíjense que no afecta al precio porque si bien es cierto que hay gente que pierde su puesto de trabajo en las etapas próximas al consumo no es menos cierto que hay un incremento de la demanda de trabajadores en las etapas más alejadas y en última instancia ese es el proceso tradicional de desarrollo económico sostenible y secular que caracteriza a la economía de mercado del sistema capitalista cada vez es mayor la proporción de trabajadores que dedican su esfuerzo a las etapas más alejadas del consumo y cada vez es menor la proporción de trabajadores que se dedican al consumo inmediato si ustedes van a un país subdesarrollado como la India cada vez es mayor la proporción de trabajadores que están como si dijéramos cogiendo a mano el arroz que se van a llevar a la boca mientras que van a Estados Unidos o a un país mucho más desarrollado casi todos los trabajadores están en las etapas alejadas del consumo solo una fracción en las etapas próximas al consumo además el aumento del ahorro hace que el tipo de interés que es el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros caiga estamos dispuestos a renunciar al presente a cambio de que nos paguen menos en forma de tipo de interés y si el tipo de interés cae como es la tasa a la que se descuenta la corriente futura que va a producir en forma de bienes de consumo los bienes de capital el valor actual de esa corriente de futura crece el valor de un piso que renta mil euros al mes 12 mil al año al 10% de interés podemos coger la fórmula financiera tiende a ser siempre la renta dividido por el tipo de interés si el bien de capital dura indefinidamente por ejemplo el caso de factor tierra si dividimos por 0,10 10% vale 120 mil euros el piso si baja el tipo de interés al 5% ya es 20 veces la multiplicación 12 mil partido por 0,05 240 mil la caída del tipo de interés manifestación del aumento del ahorro hace que crezca como la espuma el precio de mercado de los bienes de capital y también de los títulos que lo representan en la bolsa de valores y ese es otro indicador que lleva a los empresarios a que descubran que deben de dirigir su esfuerzo y movilizar factores de producción hacia el ahorro hacia las etapas más alejadas del consumo en pocas palabras lo que hemos explicado muy brevemente es los mecanismos microeconómicos impulsados por el ánimo de lucro de la función empresarial que llevan a que un crecimiento del ahorro tienda a plasmarse en un aumento del número de etapas que constituyen el proceso de producción que se hace más capital intensivo y que como consecuencia de esto al hacerse más capital intensivo y a utilizar más bienes de capital se hace en última instancia cuando madure mucho más productivo mucha más producción de bienes y servicios de consumo a precios reducidos y por tanto aumente enormemente el nivel de vida de los trabajadores explicado brevemente este proceso que todos debemos ahora de entender ahora por contraste y oposición vamos a preguntarnos lo siguiente ¿qué sucede si la financiación de los nuevos proyectos de inversión más capital intensivos tiene su origen no en un aumento del ahorro genuino como al que acabo de explicar con los tres efectos vistos sino en un proceso de expansión crediticia generado por la banca que crea de la nada de dinero en forma de nuevos depósitos porque al entender la diferencia vamos a entender precisamente por qué se generan los ciclos económicos y si la banca orquestada por los bancos centrales empieza a expandir el crédito en un primer momento se producen unos efectos similares a los que tiene un aumento del ahorro acompañados además de unos síntomas de euforia y prosperidad artificial que no se dan en el caso del aumento del ahorro genuino si los bancos prestan de la nada utilizando como colateral depósitos que son simple apuntes contables todo ello dirigido por los bancos centrales múltiples empresarios reciben nuevos préstamos esto es típico en la etapa previa de la burbuja los bancos incluso nos cortejan nos tientan para que aceptemos préstamos todo lo hemos experimentado nos inundan de cartas nuestras casas por favor le doy 5.000 euros 10.000 simplemente con una mini garantía anímese y el que más o el que menos se anima muchos empresarios a emprender nuevos proyectos de inversión porque los préstamos se colocan en el sistema reduciendo los tipos de interés por lo menos de entrada y los requisitos que se piden como colateral para conceder un préstamo también muchos de nosotros como consumidores decidimos comprarnos una casa comprarnos un coche financiarnos a crédito un viaje en el Caribe en un crucero etcétera hay disponibilidad abundante y todo el mundo se lanza a gastar pero lo importante es el impacto que tiene sobre el mundo empresarial múltiples empresarios que guardaban en su cartera proyectos de inversión y no emprendían porque el coste financiero era muy alto en la etapa de la burbuja especulativa prácticamente le meten en la boca el nuevo dinero los bancos a bajísimos tipos de interés y se lanzan a invertir en sus tan ansiosos proyectos y demandan mano de obra y demandan factores de producción cuando no ha habido un aumento previo real del ahorro mientras dura la burbuja todo el mundo está contento por eso la inflación es tan peligrosa es una droga que acaba completamente con los nexos sociales que exige un proceso social sano una sociedad sana los empresarios están exultantes de alegría por fin hemos conseguido financiación sin límite para todos nuestros proyectos los trabajadores y los sindicatos también hay una demanda tremenda de trabajo ¿por qué? porque como no ha disminuido el consumo no ha aumentado el ahorro no se han liberado factores de producción en ningún lugar ni siquiera en la etapa final del consumo y con las nuevas capacidades adquisitivas que tienen los empresarios demandan trabajadores y se ven obligados a pagarles más para marginalmente atraérselos a sus nuevos proyectos los sindicatos encantados toda esa nueva inyección monetaria que circula en el sistema se plasma en un crecimiento desorbitado que no se explican los funcionarios de los ministerios de Hacienda el otro día me decía un alto funcionario del Banco del Ministerio de Economía de Hacienda de España me decía Jesús si es que ahora estamos desesperados porque nos ha caído la recaudación del IVA el 15% no tenemos ingresos y todo el mundo está sorprendido no sabe por qué igual de sorprendidos que estábamos en la etapa de la burbuja que nos crecieron los ingresos sin explicárnoslo un 20 o un 30% cada año y alegría a descorchar a gastar a conectar con AVE todas las capitales de provincia a financiar a pagar a grupos privilegiados de interés los políticos encantados pueden lograr lo que quieran políticos encantados sindicatos encantados empresarios encantados España ese país del mundo donde se puede hacer millonario más rápidamente sin dar ni clavo es que no hace falta trabajar en la etapa de la burbuja simplemente meto un poco en bolsa y veo como se duplica el valor cada mes el que trabajes idiota iba a decir otra cosa iba a decir que no lo quería decir gilipollas no lo digo idiota esto lamina completamente la etapa de la burbuja a las clases jóvenes a ustedes a los más entusiasmados a los que debieran de salir con más ganas de trabajar a los que debieran de adquirir los hábitos del esfuerzo bien hecho en un entorno de cumplimiento de los contratos de la satisfacción de ganar el euro bien ganado día a día con esfuerzo todo esto queda eliminado sustituido por la llamada cultura del pelotazo es que estoy hablando de un aspecto sociológico enormemente perverso pero que también es característica de la etapa de la burbuja pero queridos alumnos y esto es lo que no entendieron bien los teóricos de la escuela monetaria existen seis efectos microeconómicos ineludibles que hacen que el mercado tarde o temprano descubra los graves errores de inversión que se están produciendo porque con todo ese dinero de nueva creación se han emprendido proyectos que a la larga se va a poner de manifiesto que no son viables económicamente que no pueden proporcionar la rentabilidad esperada y el mercado es un proceso dinámicamente eficiente ojo no estáticamente eficiente en términos paretianos como consideran los obnubilados teóricos de la economía matemática plasmados en el ámbito financiero en la nueva teoría de las finanzas según la cual los mercados son perfectos en el sentido de que a la velocidad de la luz recogen toda la información de una manera eficiente en términos estáticos y paretianos por tanto todos los precios que recoge el mercado son los correctos gravísimo error el mercado no es así un mercado perfecto queridos alumnos es una contradicción en los términos un mercado perfecto considerando por mercado perfecto el modelo de ajuste perfecto del equilibrio general el modelo de la economía del bienestar del principio de pareto es una contradicción en los términos tan absurda como referirse a un cuadrado circular a la nieve caliente o a la puta virgen son expresiones no mías sino de Anthony de Hassay la principal característica del mercado es que no es ni puede ser perfecto porque el mercado es un proceso humano de creatividad y descubrimiento donde por tanteo y error los empresarios tienden a descubrir desajustes y descoordinaciones un mercado perfecto sería un mercado redundante si a la velocidad de la luz recoge toda la información no hace falta el proceso social de descubrimiento de nada todos los teóricos de la economía y todos mis colegas que llegan que llegan de fórmulas los encerados de las universidades se equivocan porque con la matemática solo es posible describir modelos de estado en equilibrio y por tanto no son capaces de ver lo que sucede en la realidad en cambio la conceptualización de la escuela austriaca de economía se centra en el estudio del proceso de mercado como es en realidad protagonizado por seres humanos falibles de carne y hueso defiende el mercado no por ser perfecto que hemos dicho que es imposible y real que es un no mercado sino por ser ese proceso espontáneo de descubrimiento y creatividad y en términos dinámicos somos capaces de entender gracias a la teoría del capital los iba a decir los mecanismos no me gusta el término está cogido del mundo ajeno de la técnica y la economía es algo muy superior a la técnica los procesos por los cuales el mercado termina descubriendo que los proyectos empresariales o gran parte de los proyectos empresariales emprendidos con el dinero de nueva creación no son viables con la independencia del sector concreto en el que se hayan plasmado por ejemplo en nuestro caso en el último ciclo en el ámbito de las promociones inmobiliarias y aledaños construcción etcétera porque efectivamente ¿cuáles son esos efectos micro que inexorablemente dan lugar a la reversión de la burbuja especulativa y generan la crisis financiera? primero crecimiento y cada vez mayor del precio de los factores de producción porque con el nuevo dinero que llega en forma de préstamos a los empresarios esto se ven demandan factores de producción que como no quedan liberados en ningún otro lugar no ha aumentado el ahorro solo los pueden atraer pagando un precio superior a los mismos y esto lo habrán observado en todos los ciclos incluyendo el último ¿qué pasó con el precio de los commodities de las materias primas del petróleo del cobre hace un año y medio se puso por las nubes y esto ya es algo que pone un poco nervioso a los empresarios porque los presupuestos que han hecho de sus proyectos de inversión han considerado unos precios de mercado para los factores productivos que ahora se pone de manifiesto que han sido poco que han sido poco realistas ya empieza a verse amenazada la rentabilidad de muchos proyectos de inversión pero no es este el único efecto hay otros porque cuando el dinero llega al bolsillo de los factores de producción y una segunda o tercera fase como el ahorro no tiene por qué haber aumentado ¿qué hace la gente con el nuevo dinero? compra bienes de consumo ¿qué pasa en la etapa de la burbuja al final? los precios de bienes de consumo por las nubes caballero cállese imposible es encontrar un restaurante o imposible era todos llenos los precios de los bienes de consumo crecen muchísimo porque llega al bolsillo de los consumidores siguen consumiendo al mismo ritmo que antes y esto es un segundo toque de aviso y todavía más importante empiezan a crecer más rápidamente que el precio de los bienes de capital y la señal micro es justo la contraria de la que hablábamos antes en el caso del ahorro deben de dirigir su esfuerzo hacia el consumo y no hacia la inversión pero si yo ya ¿cómo es eso? si yo ya me he empeñado en hacer esta industria fabril y ahora resulta que lo que parece que es rentable no es el bien de capital sino dedicarme a abrir un restaurante poner un chiringuito o una tienda menudo error y si los precios y si los precios de los bienes de consumo crecen ¿qué pasa con el coste real del trabajo? a igualdad de renta si los precios de los bienes de consumo crecen en términos relativos cada vez cuesta menos contratar a un trabajador y la señal es empresarios contratar trabajadores con más turnos no equipo capital y eso es otro tercer golpe tremendo para los que se dedican a producir las máquinas y en el equipo capital pero es que además cuando sube es el efecto Ricardo al revés como ustedes han visto que les he explicado antes pero es que además cuando sube el precio de los bienes de consumo inmediatamente en el tipo de interés que siempre hay una componente por la pérdida de valor adquisitivo de la utilidad monetaria empiezan a crecer en términos nominales recuperan el valor anterior a la etapa de la burbuja incluso más porque hay menos ahorro disponible porque hay una prima de inflación más alta porque además la componente de riesgo empieza a dispararse porque la gente empieza a perder la confianza y si los tipos de interés suben ¿qué pasa con el valor hoy de los bienes de capital? en el ejemplo del piso que les he puesto antes y de los títulos que los representan en bolsa si el tipo de interés sube del 5 al 10% el valor hoy del piso baja a la mitad y eso es una señal esencial que les indica a los empresarios de que no debéis dedicaros a producir casas sino a producir bienes de consumo en suma ¿qué pasa? todos los indicadores llevan al convencimiento de que la producción de bienes de capital materializada en pisos producciones inmobiliarias en el último ciclo sobre todo en la anterior en las tecnológicas en otros ciclos en ferrocarriles eso ya es un accidente histórico de cada ciclo ¿quién es el protagonista del proceso de la burbuja? es un error porque no es viable económicamente los consumidores no están dispuestos a esperar el tiempo necesario para que maduren esos proyectos de inversión el proceso de mercado es muy tozudo dinámicamente eficiente y termina poniendo de manifiesto que gran parte de los proyectos de inversión iniciados con el dinero de nueva creación en la etapa de la expansión crediticia no son rentables no son viables económicamente y como esos préstamos queridos alumnos es el valor del activo de los bancos el mercado lo que les estoy diciendo es que descubre muchas veces después de un detonante de la noche al día que el valor del activo de los bancos los préstamos concedidos es una fracción del que se pensaba ellos han concedido préstamos y de pronto se dan cuenta que los han concedido a proyectos de inversión que no son rentables no los van a poder cobrar y si el valor de los activos de los bancos es una fracción del que se pensaba y el valor del pasivo de los bancos es el mismo los depósitos que crearon la primera manifestación del ciclo cuando se revierte es siempre una crisis financiera inmediatamente a la noche al día se descubre que el sector bancario es insolvente en la misma crisis financiera que de la que fueron testigos y trataron de entender los teóricos de la Carrancy School antes de la ley de PIL y después nosotros hoy con nuestro bagaje de teoría del capital que he querido resumir y hay que salvar a la banca como sea porque si no hay un proceso sistémico caída del sistema bancario desaparición del sistema monetario y eso es tremendo acabaría con el sistema capitalista no es que tenga que venir el Estado a salvar al capitalismo es que al estar errónea y mal diseñado el sistema financiero por basarse a partir del error de la ley de PIL en un coeficiente de reserva fraccionaria vamos a seguir experimentando estos ciclos recurrentes mientras no se reforme y se rediseñe el sistema financiero como es lógico a la desesperada se salva a los bancos ¿cómo? bueno ustedes lo han experimentado habrán visto todos los proyectos proyectos gandilocuentes de salvamento el de Obama 700.000 millones para comprar los llamados eufemísticamente activos tóxicos es decir los activos que no valían de los bancos para que el balance que está descalzado calzarlo o el caso de Irlanda Portugal y Grecia el gobierno garantiza todos los depósitos o simplemente la nacionalización total o parcial de la banca modelo de Holanda Inglaterra compramos los bancos todo el sistema bancario inglés ha desaparecido pero lo han comprado el gobierno inglés 380.000 millones de libras esterlinas a la desesperada han salvado la crisis financiera a partir del detonante que supone sobre todo la suspensión de pagos la quiebra de Lehman Brothers bien pero la crisis financiera es solo el primer capítulo del proceso porque lo que es ineludible y todos entenderemos es que hay una crisis real que está allí se ha invertido en proyectos erróneos de inversión en los que no se debía de invertir que no son viables económicamente pues bien el mercado repito espontáneamente dejado solo protagonizado por nosotros pone manos a la obra al doloroso proceso de reestructuración económica que solo se puede hacer protagonizado por empresarios en un entorno de libertad consistente en descubrir que se puede salvar de la quema que parte de los proyectos de inversión se pueden salvar y cuáles hay que parar cuanto antes reestructurar cuanto antes y eso es lo que ha sucedido en España de una manera muy eficiente y brutal en 6 meses han desaparecido afortunadamente 150.000 empresas del millón y pico que hay básicamente relacionadas con el sector inmobiliario y aledaños porque tienen que desaparecer porque los escasos recursos que ocupan en forma de trabajadores etcétera están dedicados a producir bienes que no desean los consumidores cuanto antes asumamos esa realidad y antes se produzca la reestructuración antes se lleva a cabo la recuperación del sistema económico una economía de mercado no intervenida es muy ágil detecta los errores pronto y sale rápidamente de la crisis de hecho yo aún diría más diría que la recesión económica es ya la recuperación a pesar de que se manifieste con el aumento del desempleo el sufrimiento el paro la desmoralización de los empresarios que han perdido una gran parte de su dinero etcétera en realidad es una manifestación igual que por poner un símil la de la resaca después de la fiesta en la que te has emborrachado que de alguna forma indica que el organismo está reaccionando positivamente a la agresión que supuso el alcohol entonces ¿qué hay que hacer en una economía para salir cuanto antes de la crisis? la receta es clara primero libertad económica desregulación a todos los niveles fomento o al menos no obstaculización del espíritu empresarial para que se detecten cuanto antes esos errores de inversión y se reestructure cuanto antes la economía una economía muy ágil como por ejemplo la americana sale rápidamente de las crisis una economía muy rígida como la de Japón puede mantenerse indefinidamente en ella así es que se bloquea el proceso de reajuste una economía intermedia tirando a rígida como la española sobre todo plasma su proceso de reajuste en un aumento desorbitado del desempleo como el mercado de trabajo en España es enormemente rígido como contratar a un trabajador en España supone prácticamente casarse con él con la imposibilidad de divorciarse es mucho más fácil divorciarse hoy en España divorcio express que despedir a un trabajador díganme ustedes quién va a contratar a un trabajador sobre todo desmoralizado después de haber perdido una parte importante de su riqueza porque se ha dado cuenta que le metió el banco con créditos en un proyecto que no debía de haber emprendido etcétera me voy a la hora a cargar de trabajadores que luego a lo mejor no voy a poder despedir por eso en España tenemos un volumen de desempleo que es el doble de los países que nos rodean porque tenemos un sistema laboral heredado del franquismo que ninguna de las fuerzas políticas de la democracia se ha atrevido de facto a tocar salvo pequeños toques cosméticos porque además las fuerzas democráticas están convencidas y de hecho es cierto que si hacen eso pierden las elecciones fíjense ustedes que avanzado estamos en el proceso de crisis y solo se ha empezado a hablar de una timidísima reforma laboral ayer en España cuando llevamos un año y medio de crisis se ha anunciado ayer o antes de ayer una tímida bueno el crecimiento en España del desempleo es manifestación de que se ha avanzado y prácticamente culminado ya la reestructuración de hecho cuando lleguemos al máximo de desempleo en España con la enorme rigidez que hay de mercado de trabajo en nuestro país en torno a los 5 millones de parados lo que queda de economía ya está sana la asignatura pendiente de que queda en nuestro país es cómo reintroducir en los circuitos productivos a esos desempleados que debe de ser prioritario porque clama al cielo esa situación de tragedia personal y sólo se les puede reintroducir pero ojo en líneas de inversión viables si hay una economía sana de mercado con desregulación libertad empresarial y un mercado laboral muy flexible y otra de las medidas necesarias para salir de la crisis es la siguiente la etapa de la crisis todo el mundo está escaldado y todos los agentes económicos lo que quieren es sanear sus balances no me importa que sean empresas o particulares en pocas palabras devolver deudas ¿y cómo se devuelven las deudas? reduciendo costes básicamente laborales o las familias apretándose el cinturón consumiendo menos ¿qué nos han informado la semana pasada? que está creciendo mucho el ahorro en España bendito sea el crecimiento del ahorro en España y también estamos en un contexto afortunado porque hemos perdido la autonomía de política monetaria como consecuencia de la introducción de España en el euro porque hasta la introducción en el euro ¿saben ustedes cómo se trataban de paliar las resacas? dando al enfermo más alcohol es decir devaluando la moneda o depreciando como quieran ustedes si hay tipo fijo o tipo flexible las tres devaluaciones de Solchaga y la gente es tan idiota que tan contenta le quitan el 20% de su riqueza en una noche y sale el día siguiente como si no hubiera pasado nada ¿qué sucede? los precios por las nubes crecen los tipos de interés si España no estuviera en el euro tendríamos los mismos problemas de fondo que tenemos ahora gravísimos y además una grandísima inflación lo que se llama el peor de los mundos la estagflación la recesión inflacionaria la peseta estaría por los suelos los tipos de interés al 15 o al 20% como los conocí yo nadie estaría dispuesto a financiar a España estaríamos en el peor de los mundos afortunadamente ni España ni Grecia se encuentran en esa situación cuando se pierde la política monetaria en ese sentido estamos en una aproximación asintótica a lo que sería el patrón oro por primera vez en España todos los agentes económicos se ven obligados a afrontar la dura realidad con todo lo que ello supone existen por tanto los incentivos para llevar a cabo las reformas estructurales necesarias si hay alguna posibilidad de que se lleven a cabo esas reformas es un entorno donde no se engaña la ciudadanía con devaluaciones y tenga que afrontar la dura realidad y lo mismo pasa en Grecia y la gente protesta y sale a la calle etcétera y los políticos echan la culpa a Alemania que si son unas racistas pero al final tienen que tomar las medidas cosa que no habrían hecho ninguna si tuvieran autonomía monetaria se quedan dedicados a hacer inflación devaluar la moneda expropiar a los prestamistas extranjeros etcétera luego bendito sea el euro lo que pasa es que esto da una sensación de que las cosas están en realidad peor de como son están bastante menos mal de lo que serían si no estuviéramos en el euro y es bueno que veamos la seriedad de la situación porque acelera el proceso de reestructuración permite que se produzca un reajuste de los precios a la baja unos en mayor medida que otros hasta aquel punto en el que volvamos a recuperar competitividad respecto de nuestros socios y a partir de ese momento entra de nuevo las inversiones y se produce la recuperación esperemos que en una senda sostenible en la que no se vuelvan a reproducir las burbujas y termino es una pena y es trágico pero me temo que en cuanto nos hayamos recuperado volveremos a las andadas es decir volveremos a una etapa de expansión crediticia orquestada por los bancos centrales que aunque supongo que ahora se han quedado asustados mantendrán memoria histórica durante a lo mejor 10-15 años pero se morirán los que están sustituirán a Trichet Bernanke el cara de impactado será sustituido por otro y en cuanto venga la nueva burbuja incipiente nadie se atreverá a pararla porque nadie quiere pasar a la historia como un condenado banco central que crea una recesión y esta es el legado más perverso de Friedman y su Monetary History of the United States se generará una burbuja que ya será demasiado tarde para cuando queramos pararla se producirá una crisis nueva crisis financiera y una recesión económica y así sucesivamente guíos alumnos mientras no se produzca el necesario rediseño del sistema financiero en base a los tres principios siguientes tomen nota ¿cuáles son las tres reformas que habría que hacer en el sistema financiero para evitar de una vez por todas que se vuelvan a reproducir ciclos recurrentes de auge y recesión en el sistema económico que tanto afectan a la economía de mercado por cierto que estas crisis se utilizan por los demagogos y la mayor parte de los ciudadanos pican para criticar a la economía de mercado y al sistema capitalista diciendo que esto prueba que la economía no funciona la economía de mercado no funciona y es preciso más intervención estatal como si hubiera economía de mercado en el ámbito financiero vamos a ver hay economía de mercado en el ámbito de la banca y de las finanzas pensemos punto número uno el dinero privado se nos ha expropiado mano militar y sustituido por dinero público de tipo fiduciario papel moneda esa es la economía de mercado punto número dos existe un órgano de planificación central llamado por eso banco central que para sí quisiera el gos plan antiguo órgano de planificación de la extinta unión soviética que se empeña en fijar la masa monetaria óptima y que además fija manu militari es decir por decreto el que debiera de ser el precio de mercado más importante y libre en una economía sana el tipo de interés es eso economía de mercado todo el destino universal depende de que acierte un señor Alan Grispan antes ahora Ben Bernanke o un grupo de señores es eso economía de mercado todo el sistema financiero está fundamentado en una maraña de regulaciones incomprensible mucha parte de ella además poco transparente etcétera es esto economía de mercado si esto es economía de mercado que lo vea Dios baje y nos lo explique esto es socialismo puro y duro es lo que hay en el sistema financiero y bancario y es lo que ha producido la actual crisis igual que todas y el responsable de toda la situación son los bancos centrales aunque ahora quieran aparecer como salvadores de la patria rasgándose las vestiduras con lágrimas de cocodrilo patrocinando más regulación y diciendo estar tranquilos pequeños ciudadanos hijos míos porque yo papá Estado papá Banco Central os garantizo que esto nos volverá a repetir el día de mañana pero sinvergüenza si eres tú el responsable único de todo el que orquestaste la expansión crediticia el responsable de la masa monetaria del tipo de interés porque no la paraste a tiempo y ahora echas la culpa a los banqueros inedudiblemente estamos condenados a repetir una vez tras otra los errores si no se toman las tres medidas siguientes que básicamente consisten como saben ustedes en culminar la ley de PIL allí donde quedó COJA primero restablecimiento del coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y equivalentes lo que no pudo culminar la ley de PIL aplicar los principios generales del derecho que a los que estamos sometidos a cualquiera de nosotros también a la banca con esto se garantiza que la banca empiece a actuar como verdadero intermediario financiero que tan solo preste aquello que previamente ha sido ahorrado sin que puedan generarse procesos de expansión crediticia que hagan aparecer como rentables proyectos de inversión que en realidad no lo son que solo son viables a los artificialmente reducidos bajos tipos de interés que se mantienen temporalmente en la etapa del inicio de la prosperidad segundo un sistema de completa libertad bancaria porque estando sometidos los bancos al principio general del derecho civil del coeficiente de caja del 100% cada uno puede y debe hacer lo que quiera con su negocio bancario siempre y cuando cumpla el marco de ley ese sentido material que constituye el derecho privado y el derecho penal y este sistema de libertad bancaria con un coeficiente de caja del 100% va a permitir otra medida esencial la abolición y cierre de todos los bancos centrales que ya no serán necesarios como prestamistas de última instancia porque ya no habrá posibilidades de que se produzcan quiebras bancarias al haber un coeficiente de caja del 100% el dinero va a estar siempre ahí si van los depositantes a retirarlo y fíjense ustedes cómo va a aumentar la productividad del mundo si los miles y miles de funcionarios y chupatintas de los bancos centrales en vez de hacer daño se dedican denomadamente a tratar de producir bienes y servicios de consumo de cada vez de mayor calidad y a más bajo precio para sus congéneres y esto que es una butat en realidad el grandísimo efecto positivo que tendría la desaparición de los bancos centrales si el tipo de interés ya no lo fijan ellos sino que lo fija el mercado y sobre todo que no pueden orquestar políticas de expansión crediticia se trata en suma de culminar el proceso de la caída del muro de Berlín y del socialismo real en el año 1989 20 años después también en el ámbito financiero arrasando lo que queda de socialismo real en el ámbito financiero y acabando con los bancos centrales es para mí un motivo de gran orgullo me gustaría que guardáramos algún segundo de silencio que el banco central de Polonia decidiera a pesar de que la conclusión de mi libro es acabar con los bancos centrales patrocinar y publicar en polaco la edición polaca de mi libro dinero, crédito, bancario y ciclos económicos y tengo que hacer esta referencia porque la persona a la que debo este favor ha fallecido recientemente en el accidente trágico accidente que ha tenido lugar en Cate y por último última línea de la reforma si los bancos actúan con un coeficiente de caja del 100% en un entorno de libertad bancaria si eliminamos los bancos centrales la pregunta del millón es entonces ¿quién va a fijar la masa monetaria? la base monetaria hay algún colega o algún colega mío como el profesor Maurice Allais premio Nobel de Economía francés que sigue manteniendo que la base monetaria pues sea un dinero de tipo fiduciario público pero que crezca a un nivel preestablecido del 2% al año por ejemplo hay una propuesta similar a la que en su momento hizo Friedman etcétera con los teóricos de Chicago yo no me fío de los gobernantes poder debitir dinero es demasiado grande como para que luego no lo manipulen a su antojo la tercera y última parte de la reforma es obvia reprivaticemos el dinero reintroduzcamos el dinero que secularmente ha sido elegido por la civilización a lo largo de siglos y siglos es decir el patrón oro puro con un coeficiente de caja del 100% y completa libertad bancaria queridos alumnos queridas las personas que ya atienden este seminario yo con esto concluyo con estas tres líneas de reforma evitaríamos de una vez por todas los ciclos recurrentes de auge y recesión que afectan a las mal llamadas economías de mercado libre intervenidas por el sistema de socialismo real que hay en el sistema financiero ojo algunos de ustedes dirán estas reformas son utópicas pero que se cree este profesor que desde su púlpito la universidad de Rey Juan Carlos va a cambiar al mundo es que es un quijote dispuesto a luchar contra molinos de viento respuesta sí me considero un quijote me encanta ser miembro de la orden de la caballería andante en contra de la banca central pero ojo lo más importante es que al final no recojan ustedes y todavía no podemos estar mucho tiempo pero ojo en la universidad tenemos que ser quijotes porque si no decimos estas cosas en la universidad no las dice nadie y la misión de un universitario no es buscar algo práctico para que un político la universidad la misión de un universitario es buscar la verdad científica explicársela a sus compañeros a sus ciudadanos a sus colegas y procurar que esto tarde o temprano se filtre en la sociedad y tenga plasmación práctica como en la ley de PIN segundo incluso estas propuestas por utópica que parezcan son utilísimas y muy prácticas para los agentes que actualmente operan con las restricciones institucionales que tenemos el propio Jean-Claude Trichet gobernador del Banco Central Europeo que se leyó mi libro y me escribió es utilísimo porque aunque no se reintroduzca el patrón oro el oro ¿cuánto crece al año? el stock de oro entre el 1 y el 2% él sabe que si quiere simular una economía de mercado tiene que cumplir a rajatabla el crecimiento monetario que se estableció en el Banco Central Europeo en el 4,5% de la M3 y que no han cumplido durante años más que lo han duplicado que no vuelvan a cometer ese error incluso que reduzcan el objetivo además si resulta que no se puede hacer el coeficiente de caja del 100% por lo menos que se reintroduzca la ley Glass-Siegel Act que separa el negocio de banca comercial del de banca de inversión porque es una aproximación siquiera sea tímida al resultado que habría en una economía de mercado donde los banqueros se dividirían en dos grupos los dedicados a la intermediación en el crédito lo que serían la banca de inversión y los dedicados a la extracción de medios de pago a la contabilización de los pagos a las transferencias etcétera que sería la banca comercial luego entonces incluso un libro aparentemente utópico da luz es como la señal de un faro en una tormenta que te indica de por dónde tienes que ir pero siempre sabiendo dónde está el faro al que debes de acercarte y las tres medidas que definitivamente acabarían con los problemas actuales y luego por último indicarles a ustedes algo que para mí es motivo de enorme orgullo personal no hace mucho lo voy a repartir en el seminario del doctorado la semana que viene el próximo jueves me han escrito de Inglaterra donde hay tres parlamentarios in pectore ¿qué significa? son tres candidatos del partido conservador como saben ustedes en Inglaterra hay elecciones el próximo 6 de mayo estos señores del partido conservador se han leído mi libro están tan escaldados con lo que ha sucedido en el sistema financiero inglés que han desarrollado un proyecto de ley en la sombra con un único objetivo basado completamente en mi libro el objetivo de ellos es y así me lo han comunicado culminar aquello que dejó a medio hacer Robert Peel por falta de conocimiento teórico en 1844 gracias a nuestras aportaciones teóricas si ganan las elecciones seremos capaces de hacerlo muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias